CubiTorrent 3.1.0 liberado y las instrucciones de instalación de Ubuntu PP ha incluido. El proyecto CubiTorrent pretende ofrecer una alternativa de software libre a Torrent. Además, CubiTorrent ejecuta y proporciona las mismas características en todas las principales plataformas Linux, Mac OS X, Windows, OS barra 2, Freibsd. Características CubiTorrent Interfaz de usuario similar a Torrent pulido motor de búsqueda bien integrada y extensible búsqueda simultánea en más famosos sitios de búsqueda de Vitorrent solicitudes de búsqueda por categoría específica. Por ejemplo, libros, música, películas, todas las extensiones Vitorrent DHT, PR Exchange, Cifradio completo, Magnet barra Bicometuri, Control remoto a través de una interfaz de usuario web casi idéntica a la interfaz de usuario normal, todo en Ajax Control avanzado de seguidores, compañeros y torrentes Torrents Colas y priorizar selección de contenidos Torrent y priorizar apoyo Reenvío de puertos Subm barra NAT PMP disponible en 25 idiomas, tilde soporte único de herramienta de creación de Torrent soporte avanzado RSS con filtros de descarga, Inc. Rehex, ancho de banda planificador filtro Ip, emule y compatible per guardian, compatible con Ip6 descarga secuencial, AK, descargar el fin, disponible en la mayoría de plataformas, Linux, Mac OS X, Windows, OS barra 2, Frevesd, lo que es nuevo en Cubitorrent 3.1.0. Reportaje, opción de línea de comando agregar a daemonice Cubitorrent Nox, mgaro, reportaje, botón, Cubitorrent Shudown, añadir a la interfaz de usuario web, mgaro, reportaje, agregar configuración para copiar los archivos torrent para descargas acabados, dream, reportaje, añadida la opción para iniciar Cubitorrent al inicio de Windows, Sledgehammer 999, reportaje, añadir menú contextual de la lista de semillas de web, gelmir, reportaje, añadir soporte para rastreador niveles barra grupos de creador, gelmir, reportaje, permite la ejecución de compensación y registros prohibición, gelmir, reportaje, añadida la opción para utilizar el puerto al azar en cada inicio, y reagiliqueer, reportaje, exponer la escaducidad de la caché para el usuario, gelmir, reportaje, soporte a Tom, gelmir, reportaje, añadir columna, ruta de almacenamiento, John Peterson, reportaje, añadir columna compatible con torrent, flags, en la pestaña pares, Sledgehammer 999, reportaje, metadatos y man de carga en el fondo, mientras que el torrent a agregar nuevo, diálogo está mostrando, gelmir, reportaje, permite introducir sólo un info hash para descargar, Sledgehammer 999, reportaje, llevar el, torrent a agregar nuevo, diálogo en la parte delantera, glasez, arreglado, diálogo agregar confirmación para, force vuelva a revisar, la acción, cierra almohadilla 131, arreglado, mejorar en gran medida el rendimiento gestor de RSS, cierra almohadilla 34, arreglado, asegúrese de que todas las columnas de la transfer list tienen un tamaño mayor que 0, arreglado, no marcar el artículo RSS leer al no descargar, gelmir, arreglado, cálculo de ETAFIX cuando algunos archivos se descargan y marcan después como, no descargar, Sledgehammer 999, arreglado, hacer que el programa de interfaz de usuario quepex barra DHT barra LSD se desactivan realmente en torrent, y, Sledgehammer 999, arreglado, scheduler debe ser mucho más robusta y correcta ahora, Sledgehammer 999, arreglado, ahora QBT no olvidará ajustes torrent después de un apagado no limpio, Sledgehammer 999, arreglado, los cuadros de texto en los cuadros de diálogo de edición se ajustarán a la anchura del texto, gelmir, arreglado, activar editar barra cambiar el nombre haciendo clic con F2 o doble en varios lugares, gelmir, arreglado, permite editar rastreadores y copiar surl, gelmir y dream, arreglado, añadir subido columna a la vista principal, gelmir, arreglado, calcular ETA por torrentes de siembra, gelmir, arreglado, añadir opción de ignorar los límites globales de relación para compartir torrents creados, gelmir, otros, muchos RSS, colecciones de errores y mejoras en todo el lugar, gelmir, otros, generar traducciones en tiempo de configuración para reducir el tamaño de archivo tarotras, hacer ficha pares clasificable por IP también, gelmir, otros, traducciones trasladaron a Transifex, www.transifex.com weblink, otros, new translation, vietnamita, ANFAN, rendimiento, impove velocidad de estirado de transfer list cuando hay muchos torrentes, mayor que 100, rendimiento, impove velocidad de estirado de la lista de los compañeros cuando hay muchos pares. Instale cubitorrent 3.1.0 en Ubuntu. Abra el terminal y ejecute los siguientes comandos. sudo adapt repository ppa, hydr 0 gramos, 3n barra cubitorrent estable sudo apt-get update sudo apt-get install cubitorrent. la ciudad de Dios 200, 300, 300, 300, 300, 400, 800, 300, 400, 700, 800, 400, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 300, 400, 300, 400. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video